Señores, bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Luis Celapaz y aquí tratamos acerca de bienes raíces en la República Dominicana. En este caso les quiero presentar un apartamento que tenemos en venta en La Jacobo Macluta, Santo Domingo Norte, República Dominicana. Les iré presentando las imágenes a medida que les voy diciendo las características generales del inmueble. Primero, la ubicación. Está ubicada en uno de los sectores más desarrollados actualmente en Santo Domingo, que es La Jacobo Macluta. Esta calle ha tenido un crecimiento muy potencial, muy exponencial en estos últimos dos años. Actualmente se acaba de inaugurar el centro comercial Colina Small, que es el centro comercial más grande de Santo Domingo Norte y está en la misma Jacobo Macluta, muy cerca de donde está este apartamento. Entonces esto es un apartamento que se encuentra ubicado en un segundo nivel, lo cual es muy favorable para las personas que no pueden subir muchas escaleras. Consta de 84 metros cuadrados solo de apartamento. A eso se le suma 24 metros cuadrados aproximadamente de estacionamiento. Es decir que en su título usted debe tener aproximadamente 108 metros. El inmueble posee 3 habitaciones, 2 baños completos, 2 estacionamientos paralelos. Tiene su sala, comedor, cocina, área de lavado, seguridad de entidades. Esto es una construcción del 2015 aproximadamente. Son edificios de 4 niveles, 2 apartamentos por nivel. El precio de venta señores de este apartamento es de 4 millones 250 mil pesos dominicanos. Es muy muy buen precio para la característica que usted tiene en el inmueble y como le dije para una zona que actualmente está en sumo desarrollo, en mucho desarrollo y que le puede asegurar mucha plusvalía en los próximos años. Si te ha gustado el vídeo dale like. Si te interesa la propiedad me puedes contactar a los números que aparecen en pantalla o los que están en la descripción del vídeo. Si no te interesa esta propiedad sino otra también me puedes contactar. Suscríbete para que estés al tanto de las oportunidades que estaremos cargando en los próximos días. Muchas gracias.